Baja a la sepultura de la muerte, nos sale el encuentro María, la madre que en esta noche es el fanal de la fe, que con su oración sostiene a toda la Iglesia y con la Iglesia a nosotros. Por eso ponemos en su oración nuestras intenciones, las que llevamos esta noche, meditando desde que hemos salido desde la ermita de San Bartolomé, muy especialmente por los enfermos, sobre todo y fundamentalmente por los de nuestra cofradía, haciendo una memoria muy especial por nuestro hermano Francisco Aroca. Y como no, también por todos nuestros difuntos, sobre todo por los hermanos que este año han partido hacia la casa del padre. Nuestro amigo es Francisco José, perdón, José Francisco García Ita y Pascual Fernández. Ellos han sido los elegidos porque han sido los favoritos de Dios, ya están disfrutando de su gloria. Solamente le pedimos a María que les enseñe a interceder como ella ante Dios, por nosotros y por sus seres más queridos que aquí han quedado desolados. Con estas intenciones le decimos a María, Dios te salve María, llena eres.